Como parte de las actividades en conmemoración del Mes de Europa, los embajadores de la Unión Europea y sus estados miembros en Nicaragua presentaron la primera edición de la Feria Becas Europa Abriendo Mentes, Cambiando Vidas, una iniciativa organizada por la Comunidad Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia y Luxemburgo. El objetivo de la Feria de Becas de Europa es informar a los jóvenes universitarios y profesionales nicaragüenses sobre diferentes oportunidades de becas para continuar sus estudios superiores en cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea. La feria fue inaugurada por los embajadores y representantes de la Unión Europea, Alemania, España y Francia, quienes destacaron la contribución de sus países a la educación y brindaron información general de la feria. La actividad se promoverá durante todo el mes de junio en redes sociales y plataformas digitales de la Unión Europea, embajadas de los países miembros, universidades y socios. La feria tiene un formato bimodal, los materiales audiovisuales sobre los diferentes programas de becas y charlas informativas presenciales con grupos pequeños y siguiendo un estricto protocolo de bioseguridad en las universidades más importantes del país. También estas charlas serán transmitidas a través de plataformas digitales y redes sociales de la Unión Europea y las embajadas de sus países miembros en el país. Entre los programas de beca que presenta la feria están Erasmus Plus de la Unión Europea, Servicio Alemán de Intercambio Académico, Fundación Carolina de España, Campus France de Francia, los programas de intercambio de Luxemburgo, las becas de Eslovaquia y de Portugal, entre otros. En una declaración conjunta, los embajadores de la Unión Europea y los países miembros de la comunidad en Nicaragua expresaron que ganar una beca para estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea brinda a los nicaragüenses la oportunidad de estudiar en el continente donde están muchas de las mejores universidades del mundo. Por primera vez en Nicaragua, toda la información de unos 16 programas de becas para diferentes niveles de posgrados, maestrías, doctorados e intercambios estudiantiles en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea estará a disposición de los estudiantes y profesionales nicaragüenses a un clic y de manera permanente en el sitio web de la feria. Marcos Medina, Noticias 12.